La Dirección Administrativa de Cultura ha gestionado ante el Ministerio de Cultura 250.000 libros que serán distribuidos en el departamento de Nariño. Guaitarilla es el décimo municipio visitado con la estrategia de promoción de la lectura y escritura a través de la innovación social y educativa. Por medio de las lecturas motivamos a los chicos a leer, llevamos los temas, por ejemplo el respeto, los valores, rescatar los valores de una manera divertida. Entonces que nos tengan en cuenta que hacer este proyecto es muy importante porque además hemos visto cómo se unen los jóvenes, así a pesar de ser desconocidos se unen. Bibliotecas Libres para Todos es una estrategia de dinamización de las bibliotecas públicas en el departamento de Nariño y busca promocionar la lectura y escritura a través de la aplicación de metodologías de innovación social, inteligencia colectiva y trabajo en comunidad para construir y generar soluciones a las problemáticas identificadas por los participantes en su territorio. Permitiendo procesos de narración de esas problemáticas, de hacerlas visibles, de construcción comunitaria, de proyectos y de iniciativas para darle solución a las problemáticas. Estudiantes, docentes, líderes comunitarios y comunidad en general participaron de un taller de dinamización a través de metodologías de innovación social para trazar la hoja de ruta según la cual se hará la apropiación y aprovechamiento de los libros entregados en cada municipio. Las actividades resultantes del taller fueron agendadas y se firmaron compromisos por parte de la administración departamental y la comunidad participante encaminados a la ejecución de las iniciativas y propuestas resultantes. Esto es una estrategia muy buena, la verdad, no para beneficio de algunos pocos, sino para todos los municipios.